¡Mira! ¡En aquella casa nací yo! ¡Eh! ¡Y ahí era donde jugaba con mis amigos! ¡Para, para! Aquí hacían las mejores patatas fritas del mundo. ¿Echará todo eso de mí? ¿No, señor? Todo no. Presentamos Churrería Santana. Las auténticas patatas fritas hechas artesanalmente. Churrería Santana. Patatas fritas de artesanía. De marutan.